Para nadie es un misterio que Chile es uno de los países con más actividad sísmica del mundo. Por lo mismo, el Intendente José Durana, junto al Director Regional de la Oficina Nacional de Emergencias, ONEMI, Franz Schmaug, se reunieron con los dirigentes de los ramaderos. En la ocasión le hicieron entrega del Plan de Contingencia, la escala de Mercalli modificada y el plano de inundación del sector céntrico en el marco de las festividades del mes de Arica. El Intendente señaló que los ramaderos generaron algunos compromisos con la Gobernación Marítima para que pudieran instalarse, debiendo de marcar, señalizar y mantener despejadas las vías de evacuación según las instrucciones de la Oficina Nacional de Emergencias y la Gobernación Marítima. Bueno, hemos estado trabajando directamente con la Asociación de Ramaderos y por lo tanto se generaron algunos compromisos con la Gobernación Marítima, así que hemos venido a hacer una visita junto al Director Regional de ONEMI para que se cumplan estos compromisos en la confección de letreros de vía de evacuación, en lo que significa mantener despejadas estas vías y estamos entregando planos y alguna enseñanza en lo que deben hacer los usuarios de esta ramada y fundamentalmente quienes se establecen, los comerciantes, para actuar como monitores frente a la prevención. Los ramaderos que abren sus puertas mañana a la población durante más de una semana valoraron la preocupación y ocupación de las autoridades gubernamentales frente a la ocurrencia de eventuales emergencias. Muy bueno eso porque todos tenemos claro que con lo que está pasando a nivel nacional y mundial tenemos que prevenir y prevenir a la gente, al público, nosotros mismos tenemos que prevenir. Ya conversamos con ONEMI, ONEMI ya nos dio las indicaciones, tenemos la flecha, todo el escape de evacuación hacia la izquierda y ya concordamos con eso. El Director de ONEMI manifestó que fundamentalmente existen tres vías de evacuación, siendo las más cercanas Yungay, 7 de Junio y San Marcos, con las cuales se puede alcanzar rápidamente altura. Tenemos tres vías de evacuación, las más cercas, que es 7 de Junio, Yungay y San Marcos, son las más cercanas a este sector y que rápidamente podemos alcanzar altura, así es que la recomendación y los mapas que hemos entregado a los ramaderos precisamente apuntan a que deben hacer este proceso de evacuación, primero en forma tranquila, rápida y con cuidado también de las posibles remociones masas que podamos tener del morro en un posible evento sísmico. Schmaug precisó que de producirse un sismo que no le permita mantenerse de pie, hay que agacharse, cubrirse y protegerse, manteniendo la calma y evacuando a la zona de inundación por las vías señalizadas.